El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, conformado por académicos, docentes, guionistas, investigadores, periodistas reconocidos, escritores, caricaturistas y guionistas, determinó reconocer al Instituto Morelense de Radio y Televisión con el Premio Nacional de Periodismo 2015 en la categoría de Divulgación Científica y Cultural con la producción NICTEJA. Esta producción se realizó en el taller de animación digital impartido por la productora Pilar Sánchez a los niños del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF. El Premio Nacional de Periodismo se otorga a comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública. Este reconocimiento nos compromete a continuar creando más y mejores producciones que fomenten la conciencia ciudadana. Instituto Morelense de Radio y Televisión Instituto Morelense de Radio y Televisión